Muy buenos días a todas y todos. El día de hoy me cabe la satisfacción de tener aquí a dos amigas, colegas, compañeras de quehaceres y de pensares y con quienes hemos tenido varios proyectos en común. Y vamos entonces a dividir esta primera parte de la sesión con dos presentaciones. Ellas son expertas de los pueblos y de las comunidades indígenas de Sudamérica o de lo que hoy denominamos los pueblos originarios de Sudamérica. De manera que tenemos verdaderamente dos grandes especialistas de estos temas. De manera que, bueno, en primer lugar, contamos nada más y nada menos con la presencia de la doctora Gaya Macarán, que es investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el SEAL de la UNAM, quien cuenta con estudios de licenciatura y maestría en estudios culturales, una especialidad en estudios latinoamericanos del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia en Polonia y tiene también un doctorado en Humanidades con especialidad en Ciencias de la Literatura en la Facultad de Filosofía y Filología Moderna de la Universidad de Varsovia. Sus líneas de investigación son fenómenos identitarios, cuestiones étnicas, nacionalismos e interculturalidad en América del Sur. Y cuenta con muchas publicaciones, dentro de ellas el factor guaraní en la construcción de la identidad nacional paraguaya, en el contexto de la utopía del mestizaje, asimismo también las identidades bolivianas y recientemente pues ha impartido diversos cursos en el posgrado de estudios latinoamericanos y asimismo también es autora de varios libros, dentro de ellos Bolivia, Mosaico de Identidades e Identidades Confrontados, Conflictos Identitarios en Bolivia. De manera que es una profesora que tiene pues un largo camino recorrido en temas de etnicidad. Y por el otro lado también tenemos la presencia de Itzel Maldonado, quien es doctora en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además cuenta con varios estudios y especialidades dentro y fuera del país. Es especialista sobre todo del...